Y el atributo edad me identifica perfectamente dentro de un grupo en rango a la clase C5, a la clase C8 y al P4. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos que están en la clase C5, su edad está entre mayor a 20 años y menor a 40 años. ¿Sí lo ven? La clase C8 tiene un rango de edad que va arriba de los 50 años y llega más o menos como a los 73, 74 años. Y el P4 anda por ahí de los 53 años. Ahora, ya desde aquí nos está dando cierta información. Si recuerdan el brinco ese que daba así medio abrupto en la gráfica anterior, se veía ese brinco en las pruebas complejas. Y se daba precisamente para la clase C8. Ahora, esto es interesante porque la clase C8 ya pueden ver aquí que se trata de personas que ya están en un rango de edad maduros, de maduros a personas mayores. Y la clase C5 fue aquella que dio un resultado homogéneo y que andaba por ahí de los 485 microsegundos de respuesta. O sea, muy buena respuesta, rápida respuesta. Eso a mí me indica que los circuitos funcionan bien. Entonces uno podría decir, ah, pues qué fácil, ¿no? Qué lógico, tanta herramienta para encontrar que los jóvenes reaccionan mejor que los viejos. Esa idea podríamos tener en este momento. Por cierto, con esta información que ya el doctor Rojo se dio cuenta que ese paciente 4 no obedecía mucho ningún patrón anterior. Le permitió ir más atrás y revisar qué pasaba con él. Se dio cuenta que a varias de las pruebas que se hicieron con el electrochoc, a él se le había suministrado especialmente algún narcótico por alguna situación especial de la cual él no fue informado. Entonces ese narcótico hizo que él este desvariara, ¿no? Entonces se dan de cuenta que estaba casi que atinando ahí ante los estímulos. Ah, caray, aquí se movió un poco este asunto. Bueno, ¿qué hace la metodología? La metodología, después de los boxplots, los utiliza para generar reglas. Reglas utilizando lógica clásica, lógica de primer orden. Aquí es donde comienza a actuar la inteligencia artificial. Ya la estadística había actuado en el clúster, ahora la inteligencia artificial representando el conocimiento de los boxplots mediante lógica clásica de primer orden. ¿Qué hacemos con estas reglas? Forman una base de conocimiento. De ahí pasamos a la fase 2. La fase de análisis de datos de los electrochocs en este caso. Se construye la matriz de diferencias. Hacemos una matriz de diferencias a partir de las medidas seriadas. Ustedes se preguntan, ¿por qué hacemos una diferencia? ¿Por qué estas medidas seriadas venían empaquetadas, venían bloqueadas? Existe un factor de bloque que lo genera el individuo, el paciente. ¿A qué se refiere con bloque o estar empaquetadas? Cada uno de ustedes es diferente. Y si yo tomo sus datos, tienen seguramente edades diferentes, algunos coincidirán, pesos diferentes. Algunos fumarán, otros no. Entonces, todas estas características particulares crean un efecto en cualquier terapia que ustedes vayan a tomar. Crean un efecto en cualquier medicamento que a ustedes les vayan a suministrar. No sé si se han dado cuenta que en ocasiones me duele mucho la cabeza. Oye, aquí yo tengo unas pastillas muy buenas, te van a quitar el dolor. Tómate una. Se toman una y no les hace nada. Pero quizás al otro lo tumba y lo duerme. Y le quitan nada más el dolor de cabeza. Entonces, estas características especiales forman un factor de bloque en cada una de las mediciones que se tomaron. Por eso es importante quitar ese factor de bloque. Y lo quitamos a partir de una operación muy simple como es la diferencia. Analizamos la matriz de diferencia. Aplicamos el clúster. Pero ahora este clúster va a ser guiado a través de la información que obtuvimos, de la información basal. ¿Cómo fue que la obtuvimos? A través del clúster inicial, del análisis y de la obtención de reglas expresadas con lógica de primer orden. Bueno, esas reglas se utilizan para realizar este nuevo clúster. Entonces, esto ya no lo hace la estadística. Esto lo hace ya la inteligencia artificial. O en este caso lo que es el análisis inteligente de datos. Utilizamos esas reglas obtenidas para realizar ese clúster. Y aquí encontramos algo interesante. Les puse en verde los jóvenes y en rojo están los mayores. Si recuerdan que teníamos dos grupos. Dentro de esos dos grupos, de jóvenes y mayores, vean que de forma muy clara tenemos grupitos dentro. Uno que está denominado con CJ50, otro con CJ48, otro con CM33 y el otro con CM31. ¿Si los alcanzan a ver? Bien, vamos a ver qué pasa con ellos. Esto es lo que me genera mi segunda fase. De ahí me voy a obtener el conocimiento. Tomo esto último de la matriz de diferencias. Y empiezo a analizar. Veo que para la clase CJ50 y CM31 hubo algo en común. Si alcanzan a ver dónde están ubicados los dos. CJ50 es la línea continua. CM31 es esta punteada. Y vean las pruebas visual simple, auditiva, visual compleja y visuauditiva compleja. Y se encuentran más abajo que las otras. Quiere decir que ellos, estos dos, redujeron su tiempo de reacción tras la aplicación de cada electrochoc. Recuerdan que les comenté, si el tiempo es menor, quiere decir que las cosas están funcionando debidamente. Y vemos que las clases CJ48 y CM33 aumentan su tiempo de reacción. Lo que parecía lógico anteriormente, que los jóvenes van a reaccionar mejor que los mayores. Aquí vemos que no es del todo cierto. Y eso es importante porque esto no lo habían visto en los estudios previos de la terapia electroconvulsiva. Entonces nos damos cuenta que tenemos pacientes jóvenes que reducen su tiempo de reacción. Pacientes jóvenes que aumentan su tiempo de reacción. Quiere decir que no están respondiendo debidamente a la terapia electroconvulsiva. Pacientes mayores con aumento y pacientes mayores con disminución. Aquí vemos otra cosa más interesante. O sea, podríamos pensar, hay que ver qué individuo joven no está respondiendo bien. Y vemos qué pasa con ese paciente 5. Paciente 5 es un paciente joven. Pero vean que cuatro eventos se localizan. Cuatro eventos quiere decir cuatro electrochocs. O los resultados después de cuatro electrochocs aplicados al paciente 5 fueron incluidos en la clase CJ50. Y nueve de ellos en la CJ48. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo paciente respondió bien solamente con unos y respondió mal con otros. Entonces eso complicaba más el asunto. Porque hasta este momento el Dr. Rojo no sabía que esto estaba sucediendo. Lo mismo pasa con pacientes mayores. Nos damos cuenta que cuatro electrochocs surten buen efecto y otros no. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no hay una secuenciación. No podemos decir, ah y vean ahí, fue electrochocs 5, el 2, el 1, el 4 y tenemos del otro lado el 3 y el 6. Entonces no quiere decir que aplico tres electrochocs y vamos muy bien y aplico un cuarto y ya bajó y siguió bajando. Puede ser que aplico el primero le va muy bien, aplico el segundo le va mal, aplico el tercero le va bien, el cuarto le va bien y luego le va mal, no sé. Entonces había que encontrar si realmente había algo que nos pudiera informar, cómo prever esa situación. Entonces la evolución no es monótona, no es decir vamos mejorando, vamos empeorando. O sea mejoramos, empeoramos, mejoramos, empeoramos. Y antes, como hacía Matthews, lo evaluaba en promedio, aplicaba yo mis 15 electrochocs y veía, ah pues sí recuperó o no recuperó, pero yo no sabía qué sucedía en el medio. Entonces, ¿qué obtuvimos con todo esto? Conocimiento nuevo en psiquiatría. Y ustedes saben o quizás compartan conmigo que cualquier aportación que se haga en el ámbito de la salud, pues es una aportación para la humanidad, para el bienestar común. Entonces, cuando generamos ese conocimiento, modificó el estudio de la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva antes se veía como una caja negra. Llega el paciente, veo cómo se encuentra, veo que es necesario aplicarles unos electrochocs, entra a la caja negra, después de no sé cuántos, sale y veo qué sucedió con él. Así se hacía. Ahora con esto ya se sabía perfectamente qué era lo que venía sucediendo dentro de esa caja negra. Con esto logramos además determinar qué atributos de esos cientos que veíamos por ahí, tanto del paciente, de los electrochocs y de las medidas seriadas, influían en la mejora o empeora del paciente. Al identificarlos, ¿qué sucede con esto? El doctor Rojo ya pudo saber que el electrochoc cambia su efecto en un mismo paciente a lo largo del tratamiento, que los efectos de los electrochocs son diferentes en jóvenes y mayores, en cada grupo encontramos aumento y reducción, que en jóvenes que aumentan tienen una baja diferencia de tensión arterial, impedancia pulso y tensión diastólica, en comparación a aquellos que reducen, y que en mayores presentan la misma tendencia que los jóvenes pero con niveles diferentes. Ojo con eso, tensión arterial, impedancia pulso y tensión diastólica. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el doctor Rojo en lugar de estar monitoreando los cientos, sabe que con estos cuatro, él puede mejorar la terapia y reducir la cantidad de electrochocs que se van a aplicar, porque ya sabe qué es lo que debe de vigilar para que nosotros podamos esperar mejores resultados. Y si disminuimos la cantidad de electrochocs, disminuimos el efecto secundario, que el más grave de ellos es la pérdida de memoria. Bien, y rápidamente, otro ámbito totalmente diferente para que vean que no nada más en la medicina aplica. Teníamos el programa de becas para capacitación del PROVECAT, fue un estudio del comportamiento de la inserción de la población económicamente activa, a través de la capacitación en el sector laboral, y esto fue lo que nos dio el premio Chihuahua 2002, porque le libramos de dolores de cabeza a quien reparte los dineros en el gobierno. Bueno, algo curioso, es la primera vez que hablo de este aquí en Juárez, y curiosamente este ejemplo maneja el municipio de Ciudad Juárez. Bien, teníamos el estado de Chihuahua, ahora vean que el estado de Chihuahua es nuestro individuo, son los municipios cada uno de los individuos, y tienen sus atributos, población total, económicamente activa, tasa de desempleo, etcétera, etcétera. La matriz Y, ¿qué la componen? En las filas tenemos 108 cursos de manufactura textil, y los atributos son seis medidas del índice de contratación del municipio en el sector relativo al curso. Entonces, teníamos 120 tipos de cursos distintos, había que decir que se eligió el de manufactura textil, pero que se hizo este mismo análisis para los 120 tipos de cursos distintos. Nuestra matriz Z tiene los datos de los cursos en especial, en este caso de manufactura textil, 24 atributos, que va desde el centro de capacitación, ciudad, municipio, total de inscritos, total que terminaron, el curso, los que se emplearon, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el ejemplo, Ciudad Juárez, ¿cuál es el evento en este caso? Cada que se da el curso. Y la verdad es que tampoco se tiene un programa bien establecido de cuándo se va a dar un curso. Se da a demanda, entonces no podemos prever cuándo se da, también es aleatorio. El atributo de interés es el índice de contratación, y tenemos seis medidas, una cada 15 días, para ver cómo se encuentra el índice de contratación. ¿Cuáles serán los objetivos? Conocer el porcentaje de efectividad de la vinculación de personas desempleadas en relación con las necesidades del sector laboral y conocer el comportamiento de los mercados de trabajo y seguir en su funcionamiento. Se aplicó la metodología, obtuvimos las reglas que describían a los basales, las utilizamos, y encontramos unas clases muy interesantes, ahí denominadas U y D. generamos el conocimiento y encontramos que la gente en la clase U requiere de mayor tiempo para encontrar un puesto de trabajo y que en la clase D la inversión económica es menor por parte del gobierno, ya que la mayoría de los cursos son de modalidad mixta y los participantes tienen trabajo al finalizar la capacitación. ¿Qué descubrió con esto el gobierno? Pues que le va a apostar a los individuos que tienen las características de la clase D, porque es donde menos invierte y donde mejores resultados tiene. Hay otro ejemplo ahí que incluí, esto lo trabajamos con la fundación de la clínica Santa Lucía en Roma y esto era para pacientes de Alzheimer. Aquí realizamos la interpretación del conocimiento, encontramos los diversos grupos y sus características, que no podía ser obtenida de alguna u otra forma y estaban batallando la gente de este hospital porque la estadística no les brindaba mayor información y gracias a la metodología pudimos proporcionárselas. ¿Qué se logró? Una definición formal de un problema en un ámbito donde los dominios son de estructura informal, una metodología KDSM para el descubrimiento de conocimiento en medidas seriadas muy cortas y repetidas con factor de bloque, que es una metodología híbrida entre inteligencia artificial y estadística, que tiene herramientas de interpretación, el diseño de la herramienta que da soporte a la metodología KDSM, que es Columbus, que se aplicó KDSM en la terapia electroconvulsiva y a la fecha ya llevamos como unas 10 aplicaciones en ámbito médico, también aquí en México dos o tres de ellas. Actualmente trabajamos con la unidad de investigación de salud que maneja protocolos en todo el país. Bueno, ya sí, el uso de la síntesis de medidas implica pérdidas en información relevante fue una de las cosas que estableció la metodología. Y aquí viene una invitación a tu colaboración. Ya vieron, hacía muy grandes rasgos todo lo que implica hacer un análisis con la metodología. No les mostré la herramienta aquí porque eso nos llevaría mucho más. Y además que es una herramienta que actualmente exige rehacerse. Entonces estamos en ello. Bueno, mejora continua de cada paso de cada ESM. Pretendemos incluir ahí más herramientas de inteligencia artificial. Integrar más métodos de clasificación. Interpretación automática de los resultados. Pruebas y mejoras de columbus. Más que pruebas y mejoras de columbus va a ser realizar el nuevo columbus. Ya tengo una persona que empezó a trabajar en ello. Pero hay mucho que hacer. Manejo de datos sintéticos. Automatización de la obtención de patrones. A partir de los gráficos que vieron ahí de las curvitas y las pruebas separadas. Integración de herramientas estadísticas. y llevarlo a aplicaciones. Tenemos pendientes varias en medicina, varias en educación y por ahí unas nuevas que están surgiendo. Entre las herramientas interesantes que queremos ir incluyendo está el razonamiento basado en casos, la representación cualitativa de tendencias, que esto ya lo empezamos a aplicar en educación. Hay un instituto aquí en Ciudad Juárez que se prestó de puede sonar feo pero parece que sí, de conejillo de indias para ir probando los resultados de la metodología. Y la verdad es que ya llevamos dos años con ellos. Así que eso yo creo que nos indica que están bastante satisfechos de los resultados. Si no, desde el primer semestre ya nos hubieran mandado a volar. Bueno, y como ven se los puse con muchos coloritos para que vean partes de las herramientas que se usan a través del Columbus y la aplicación de la metodología. Y con eso llegamos al final y nuevamente la repetición de mi invitación inicial o recordar el objetivo que es aquellos que les haya llamado la atención por ahí trabajar en algo de investigación. Tenemos las puertas abiertas, hay mucho que hacer y sobre todo que tengan la certeza de que lo que se haga aunque sea poquito en este ámbito tiene repercusiones muy importantes sobre todo si logramos mejorar una nada de algún proceso de salud, una nada de un procedimiento médico, de un tratamiento etcétera, etcétera. etcétera.